Quizás por eso te costó tanto auto-reconocerlo, sacarlo afuera. No, es que entiéndeme, Franzani, o yo quiero ser más claro, porque de repente a mí me carga cuando la gente dice, a ver si me entiendes. De repente uno, en tanto emisor, es el que no es capaz de verbalizar bien el concepto y sacarlo afuera, expresarlo. Lo que yo te quiero decir es que yo no me daba cuenta, yo decía, bueno, soy así, es parte de mi carácter, un día más triste, un día más alegre. En el trabajo, en todos los trabajos, dando lo mejor de mí, siendo siempre muy aplaudido por mi trabajo, teniendo muchas posibilidades en cosas, de hacer rápido carrera, en la tercera, en Clarín de Buenos Aires, en la revista Que Pasa, en todos los canales. No ha habido canal en que no he trabajado. Yo creo que lo único que me hace falta hacerle un info comercial al retail, que capaz que no lo haría nunca, ¿sí? Después te lo tiro como a modo de broma fome, porque tampoco nunca fui bueno ni siquiera para contar chistes. Pero tú me preguntaste algo que era... Yo, cuando tú me dices, Carlos, que ese fue un antecedente cuando aparece en ese hospital, que entre paréntesis ya hablaremos de la historia de tu familia, de la historia de tu padre en particular. ¿Qué sucedió, qué análisis, qué reconstrucción has hecho tú de lo que pasó exactamente ese domingo 20 de julio? Yo la reconstrucción, Franzani, estimado... Yo, 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 yo ese día, el 20 de julio, que era un día domingo muy frío en Santiago, se conmemoraba el cuarto aniversario de la muerte de mi abuela María Corina, ¿sí? Que es la mamá de mi mamá. Yo había estado tomando, estaba muy cansado, estaba muy cansado tomando pastillas, así, despiérdate, dame el refrigerador, come, sigue durmiendo, métele más pastillas. Yo estaba así, desesperado, tenía una pena enorme, ¿y sabes por qué? Porque yo, me cargan los cementerios, y yo me sentía en deuda con ellas. Y yo, no es que sea crea en cosas, o sea, y a veces, capaz que hasta que las crea, yo en casa de mi mamá, de mi linda mamá, muchas veces sentí esto. Y mi abuela, que era, no era de esas abuelas así, súper cariñosa, te llenaba de babas con los besos, ella era así. Y me trataba de usted, ¿cómo está usted, Carlos? Siendo yo niño, yo recuerdo eso. Y yo me sentía, el hecho de no ir a verla, no haberla podido ver los dos últimos años de su diabetes que la llevó a su deceso, a mí me tenía muy mal, y me tenía mal desde el día viernes. Pero esto de tomar pastillas no era de ese día viernes, yo tomaba pastillas por lo menos desde el año que me embargaron, que fue como el 2005, el 2006, después cuando estuvo a punto de rematarse el departamento, 2009, la presión de los bancos, a unas tasas que te ponen para poder renegociar imposibles, y que nadie las controla. O sea, la gente que le ha pasado algo esto y que en un momento no ha podido pagar porque se queda sin trabajo, tú no sabes la presión y cómo te empiezan a erosionar el alma, tu entorno, tus ganas. La depresión severa, la que yo tengo con ideaciones, incluso suicidas, que fue el diagnóstico inicial, no se produce por una cosa porque ese día yo me sentí más gordo, Transani, o me sentí feo. Es una seguidilla de cosas que uno no se va dando cuenta. Pero yo me decía, bueno, uno día no tengo ganas de levantarme, no me levanto, si yo vivo solo, si quiero andar hoy día, y perdóname la palabra, en pelota, todo el día en mi casa, no me levanto porque vivo solo y voy a la cocina y cómo. ¿Por qué decidiste su día en la calle? Porque yo dije, no puedo, no puedo, esta custodia no me la puede ganar. ¿Cómo iba a estar acostado durmiendo desde un día viernes? No, claro. Y yo había quedado de acuerdo con una amiga, con mi amiga Alda, de ella tomando un café para salir y caminar por Lyon, que me encanta mucho la calle en mi sector, donde yo vivo, y tomando un café y conversar de la vida y reírnos, porque ella me hace reír. Yo siempre he sido, dicen, un tipo más bien melancólico, pero no creas que soy tan melancólico. Tengo mi faceta más bien payasesca, dependiendo obviamente del contexto. Y ese día no, dije, esta custodia no me la puede ganar. Yo me levanto y voy y con la ropa que estaba, ni siquiera me bañé o me habré bañado, porque hasta cuando estás con este tipo de tonteras, cuando estás con esta nube negra, este perro negro que te quiere comer, viejo, que es la depresión, ni siquiera te dan ganas de afeitarte, ni siquiera te dan ganas de bañarte, ni siquiera te das, no te da ganas nada. Yo no comía, yo fumaba como enfermo del mate. ¿Tuviste conciencia de lo que estaba pasando? No, yo solamente quería descansar, quería dormir, que pasara luego el tiempo. Digo, ¿tuviste conciencia que en algún minuto estaba, no sé, esposado, apresado, siendo tratado como un delincuente? Lo que yo recuerdo, sí, yo dije, voy a ir a comprarme algo, y fui a comprarme un pantalón. Finalmente, mi hermana me cuenta una semana después, cuando ya estoy en la calle, que después te va a contar la experiencia que se vive ahí, que es terrible. Y me dice, pero, Carlos, ¿y por qué te compraste dos pantalones? Menos mal que tengo las boletas, ¿sí? Para que no digan que también me los robé. Tengo las boletas y las conservo ahí, para hacer parte del libro que algún día escriba, o de un libro que una editorial... ¿Te propuso? No, se lo propuso a una periodista muy destacada, que acaba de sacar un libro sobre una reina de belleza, y que viene, pero yo digo, ¿para quién a contar mi historia? Así que soy un tipo normal, con sus miserias, con sus virtudes, que tanto puedo aportar, yo más puedo aportar ahora, diciéndole esto a la gente que tiene depresión, que hay que luchar, que hay que salir adelante. ¿Te molesta acá?